¿Qué tal sobre las lluvias? Ustedes comentaba hace un momento que a falta de lluvias podría generar algún problema fuerte de pobreza. ¿Podría la posibilidad de que tuviera otra misa? No, estamos pidiendo en todas las misas. Esa fue mi invitación, a que estemos constantemente pidiendo al Señor que nos bendiga con el don de la lluvia. Sí, es algo no de lujo, sino de necesidad vital. Y bueno, lo que pasó el año pasado, que tuvimos la mitad más o menos de las precipitaciones habituales, hizo que las presas y los aguajes quedaran prácticamente reducidos. Actualmente están secos. Si este año tuviéramos una situación parecida, pues eso aumentaría la pobreza, la miseria. Y las mismas ciudades no tendrían el abasto suficiente. Así que sí es algo muy preocupante. Claro, se nos pide también que seamos capaces de ser previsores, de no desperdiciar el agua. Todo eso es cierto. Pero se necesita que llueva, porque finalmente si no llueva, pues no podemos desperdiciar nada porque no tenemos agua. Entonces tenemos que pedir al Señor que es el que finalmente de Él depende, que tengamos los recursos que, como digo, son vitales para la existencia humana. Así es. ¿Qué opinas, obispo, su opinión acerca de los desalojados en alguna de las colonias que estaban habitando irregularmente las viviendas? No, pues yo no conozco cómo sea el asunto y para eso creo que se necesita tener muchos elementos a fin de dar un juicio que de lo contrario sería arriesgado e imprudente de mi parte. ¿Pero qué opina de que hay personas que llegan e invaden terrenos o viviendas que no son de su propiedad solamente porque no tienen una casa? Tengo información. Lo único que puedo decir es que siempre deben existir leyes. Y si una sociedad se maneja al margen de la ley, pues provoca eso, precisamente el caos. Entonces debe haber leyes, debe haber leyes que sean justas y debe haber también quienes las hagan cumplir. Eso creo que es básico para que podamos decir que vivimos en una sociedad civilizada. ¿Y cuál es el mensaje para esas familias? Para esas familias que no tienen una vivienda y que buscan opciones como esta. Para todo el mundo estoy diciendo que necesitamos vivir en las leyes. Las personas que no tienen donde vivir, pues es un desafío también que debe haber políticas públicas que permitan a las personas tener un lugar donde poder vivir también con dignidad. Y las personas también por su parte, pues tener la capacidad de superarse para lograr tener lo que hace habitable la vida humana, que es tener una casa donde vivir. Que les vaya bien a todos, Ángeles. ¿Pero el padre Limón fue víctima de un asalto? Pues sí, fue un asalto, pero parece que bendirse a Dios tiene muchas fortalezas y se está superando. Gracias. 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 Gracias.